Vamos a mostrar las capacidades que tiene el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles sobre la carga. Inicialmente el video lo considera ahí desde una parte informando también las instalaciones importantes que están establecidas ahí mismo, pero va a mostrarse principalmente todo este sistema de carga, todas las capacidades, todo lo que podemos desarrollar. Considera que la capacidad es suficiente en virtud que este complejo aeroportuario tiene la infraestructura para satisfacer las necesidades que se tienen a corto y mediano plazo al contemplar el traslado de todas las operaciones de carga internacional del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, como se puede apreciar a continuación. En el año 2022, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México recibió un promedio de 250 mil toneladas en aviones dedicados para carga internacional, mientras que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles cuenta con una capacidad instalada para recibir 443 mil toneladas de carga en este rubro al año. El recinto fiscalizado estratégico de 21 mil metros cuadrados, completamente equipado y con las certificaciones correspondientes al día de hoy, tiene la capacidad de recibir 20 mil toneladas contando con una proyección a 5 meses de hasta 120 mil toneladas, que garantiza la continuidad de la cadena de suministros. Cabe hacer alusión que a partir del próximo 13 de febrero, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles continuará con sus operaciones mediante 6 frecuencias semanales de carga internacional por parte de la aerolínea Viva Aerobús. De igual forma, la empresa Cargo Jet Airways a partir del 28 de febrero operará con 6 frecuencias a la semana procedentes de Estados Unidos de América. Y el 26 de marzo, la empresa Ethiopian Airlines Cargo realizará 2 frecuencias a la semana procedentes de España. Gracias. 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 Gracias.